Esa conferencia que nos encontramos habilitados por fin de arreglar el presente acuerdo en virtud del hecho que fuera atribuido a los diputados el día 30 de enero del 2023. El hecho, como dije, que fuera atribuido en esa oportunidad en el siguiente que pasó a la hora. El día 23 de enero del 2023, siendo alrededor de 15 y 30 horas de convivencia y de común acuerdo, Abraham Miguel e Iván Benítez se dirigieron en el vehículo marca Cruyff modelo 308 de color blanco a un niño NXR-39, a la vivienda de la señora NXL de Poreti. Le citan los directores con premio a haber efectuado un llamado a la misma a la línea fija, mediante el cual encanearon a la nombrada diciéndole que era un sobrino y que le pasaban el llamado por el gerente del banco, expresándole que necesitaban cambiar el dinero y indicándole que pasaría un muchacho a buscar el dinero que lo llevaría a la credencia del banco. Y que luego le devolvería el dinero nuevo. Es así que mientras que el índice ingresó a la vivienda de Tamporeti, haciéndole que era la misma que se trataba del representante del banco y haciendo que la misma le entregara la suma de 240.000 dólares y aproximadamente 10 millones de pesos, Abraham lo esperaba en el vehículo Cruyff modelo 308 de color blanco con un niño NXR-39, en el cual se dieron a la cuba con el dinero de la nación. Este hecho fue calificado por la Fiscalía como estafa, por ejemplo, en el artículo 172 del Código Penal, y atribuido a Benítez y a Miguel en carácter de coautores. La evidencia que hemos podido recolectar en el marco de la presente IPP es la siguiente. En primer lugar, la denuncia aplicada por la señora Tamporeti, el día 23 de enero del año 2023, las cuales deberán ser cumplidas por el plazo de tres años, por el plazo de la primera. En primer lugar, fijar el domicilio y mantener los domicilios que ellos han denunciado al momento de la identificación, no pudiendo modificar los mismos sin dar previo aviso a la oficina de medios alternativos. Prohibición de realizar cualquier tipo de acto molesto, violento, perturbador después de la víctima, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio. Como tercer punto, hemos acordado la prohibición de ingresar a la provincia de Entre Ríos, esto con una aclaración en cuanto a que en los casos que sea de suma necesidad que los imputados necesiten ingresar o pasar por la provincia de Entre Ríos para dirigirse a otras provincias, tengan que previamente informarlo a la oficina de medios alternativos publicando cuál es esa fecha a la cual van a estar transitando por alguna de las rutas que existen de la provincia de Entre Ríos. Como cuarto punto, hemos acordado la realización de tareas no remuneradas en una institución de bien público que fije la OMA por el plazo de 96 horas, las cuales deberán ser cumplidas dentro del primer año de la condena, debiendo atletar mensualmente el cumplimiento de las mismas ante la oficina de medios alternativos. Por último, hemos acordado que los imputados hagan entrega de la suma de 54.600 dólares y 1.714.120 pesos, los cuales van a ser entregados a la víctima de la siguiente manera. 21.600 dólares serán transferidos desde la cuenta del Ministerio Público Fiscal a la cuenta de titularidad de la señora Tempoetti. Estos 21.600 dólares se componen por los 6.600 dólares que fueron secuestrados en el marco del allanamiento, más 15.000 dólares que fueron entregados por un imputado previo a la asesoración de la presenta audiencia. Y el 1.714.120 pesos también serán transferidos desde la cuenta del Ministerio Público Fiscal a la cuenta de titularidad de la señora Tempoetti, que es el dinero que también se hace control en el marco de uno de los allanamientos. Los restantes de 33.000 dólares serán transferidos también a la cuenta de la señora Tempoetti entre cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 11.000 dólares, las cuales deberán depositarse del 1 al 10 de los meses de abril, mayo y junio del año 2023, quedando esta fiscalía que oportunamente va a informar a la OMA y a la oficina de gestión de audiencias cuál es la cuenta de la señora Tempoetti a fin de que se realicen esas transferencias. En relación a los mensajes secuestrados, teniendo en cuenta